Con siete nominaciones, el film La Sociedad de la Nieve, de Juan Antonio Bayona, se convirtió en la gran favorita de los Platino 2024. Los Platino nacieron en 2013 por iniciativa de la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales, EGEDA, en alianza con la Federación Iberoamericana de Producción Cinematográfica y Audiovisual, FICA. En esta edición, de las 44 producciones nominadas figuran producciones argentinas, chilenas, costarricenses, cubanas, ecuatorianas, españolas, mexicanas, peruanas, portuguesas, puertorriqueñas y venezolanas. Mejor Película Iberoamericana de Ficción. Cerrar los Ojos, Víctor Erize. La Sociedad de la Nieve, Juan Antonio Bayona. Los Delincuentes, Rodrigo Moreno. Totem, Lila Avilés. Mejor Interpretación Masculina en Cine. Damian Alcázar, El Caso Monroy. David Verdaguer, Saben Aquel. Enzo Bogrín Zik, La Sociedad de la Nieve. Jaime Badell, El Conde. Marcelo Subioto, Juan. Mejor Interpretación Femenina en Cine. Carolina Yuste, Saben Aquel. Dolores Fonsi, Blondie. Laya Costa, Un Amor. Lola Amores, La Mujer Salvaje. Malena Alterio, Que Nadie Duerma. Mejor Interpretación Masculina de Reparto en Cine. José Coronado, Cerrar los Ojos. Leonardo Esparaglia, Juan. Luis Bermejo, Un Amor. Matías Recalt, La Sociedad de la Nieve. Mejor Interpretación Femenina de Reparto en Cine. Alejandra Fleckner, Juan. Ana Torrent, Cerrar los Ojos. Anne Gavarain, 20.000 Especies de Abejas. Antonia Segers, El Conde. Mejor Dirección en Cine. Isabel Coixet, Un Amor. Juan Antonio Bayona, La Sociedad de la Nieve. Lila Avilés, Totten. Pablo Larraín, El Conde. Mejor Película Documental. El Juicio, Ulises de la Orden. La Memoria del Cine, Fernando Méndez Leite, Moisés Alamá. La Memoria Infinita, Maite Alverdi. Una jauría llamada Ernesto, Everardo González. Mejor Película de Animación. Dispararon al pianista, Fernando Trueba y Javier Mariscal. El Sueño de la Sultana, Isabel Herguera. Holmes Summerhouse, Jorge Villalobos, Carlos A. Germán. Nayola, José Miguel Ribeiro. Robot Dreams, Pablo Berger. Mejor Ópera Prima de Ficción Iberoamericana. 20.000 Especies de Abejas, Estibalizu Resola. Blondie, Dolores Fonsi. La Pecera, Glorimar Marrero. Los Colonos, Felipe Galvez. Simón, Diego Vicentini. Tengo Sueños Eléctricos, Valentina Maurel. Mejor Miniserie o Teleserie Cinematográfica Iberoamericana. Barra Brava. El Cuerpo en Llamas. Yossi, El Espía Arrepentido. Los Mil Días de Allende. Mejor Interpretación Femenina en Miniserie o Teleserie. Micaela Riera, El Amor Después del Amor. Aline Kupenayn, Los Mil Días de Allende. Lola Dueñas, La Mesías. Úrsula Corberó, El Cuerpo en Llamas. Mejor Interpretación Masculina en Miniserie o Teleserie. Alfredo Castro, Los Mil Días de Allende. Gustavo Bassani, Iossi, El Espía Arrepentido, Temporada 2. Javier Cámara, Rapa Temporada 2. Santiago Korovski, División Palermo. Mejor Interpretación Femenina de Reparto en Miniserie o Teleserie. Carmen Machi, La Mesías. Minerva Casero, Iossi, El Espía Arrepentido, Temporada 2. Najvan Indy, 30 monedas, Temporada 2. Pilar Gamboa, División Palermo. Mejor Interpretación Masculina de Reparto en Miniserie o Teleserie. Andy Chango, El Amor Después del Amor. Daniel Engler, División Palermo. Emiliano Zurita, La Cabeza de Joaquín Murrieta. Manolo Solo, 30 monedas, Temporada 2. Creadores de Miniserie o Teleserie. Alex de la Iglesia, 30 monedas, Temporada 2. Daniel Burman, Iossi, El Espía Arrepentido, Temporada 2. Juan Pablo Kolotziek, El Amor Después del Amor. Santiago Korovski, División Palermo. Premio Platino de Honor. Cecilia Roth. Datos que quizás no sabías de los premios Platino. ¿Qué simboliza la estatuilla y quién la creó? El galardón, plateado y elegante, con sus brazos abiertos, nos presenta un mundo abierto a la cultura. Su creador, el valenciano Javier Mariscal, creador de Kobe, la mascota de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1982, se inspiró en el Oscar, pero le dio aspecto femenino porque creía que representaba mejor la excelencia del audiovisual iberoamericano. Es una línea abstracta, que fluye con sus curvas como una llama de fuego. ¿Sabías qué? Daniela Vega fue la primera mujer trans en ganar el platino. Su interpretación en la película, Una mujer fantástica, le valió el premio a la mejor interpretación femenina en la edición de 2018. Un reconocimiento que le ayudó a seguir visibilizando la diversidad LGBT, fiel a su gran activismo. ¿Sabías qué? ¿Relatos Salvajes es la película más galardonada de estos premios? Obtuvo 8 galardones en la edición de 2015, entre ellas las de Mejor Película, guión y director para Damien Sefer. Les siguen El Abrazo de la Serpiente, con 7 premios, y Dolor y Gloria, con 6. Les estaremos dando seguimiento a esta y otras noticias relacionadas. Por lo que te recomendamos suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de cuando subimos un nuevo contenido. De antemanos, muchas gracias por vernos, somos, Toda la TV. Si quieres otro material con más información de este o de otro tema en específico, déjanos un mensaje en la caja de comentarios debajo de este video y suscríbete a nuestro canal. Gracias por vernos, somos, Toda la TV. Gracias por vernos, Toda la TV.